Todo el mundo embullado con las encuestas de Elio Medina, Genya Tejeda, José Maracayo. Encuestas por aquí, encuestas por allá. Yo no quiero aparentar soberbio ahora, porque caramba, pero tengo que irme a Teodoro Adorno y el tema de la propaganda, porque las encuestas en República Dominicana son propaganda. Propaganda que hace la oposición, propaganda que hace el oficialismo. Es una opinión particular. Pero resulta que llega un punto en el cual, en el ejercicio de la política, la propaganda pasa a ser la política. Y esto afectó en su momento a Leónel Fernández, afectó a Hipólito, ni se diga a Danilo Medina. Y me temo, me temo que el presidente Luis Abinader, si aún no ha caído en esa cámara de eco de las encuestas, está pronto a caer. ¿Y por qué digo que la propaganda se transforma ya en la política en sí? Es decir, una cosa es el estadista que está pendiente a los problemas de la macroeconomía. Una cosa es el estadista que está pendiente a obras de infraestructura que impactan social y económicamente. O el estadista que está pendiente a las relaciones bilaterales de su país. Y otra cosa es el político que está pendiente, no ya a cómo quedar bien en la próxima encuesta, sino en cómo hacer una encuesta para que tú quedes bien. Pero eso lo hacen todos, o sea, oposición y gobierno. Y el presidente, que tiene un sentido pragmático de las cosas, uno entiende como que es difícil que lo metan en esa cámara de eco, pero es que tanto se insiste con eso. Presidente, miren la encuesta. Presidente, por aquí esta encuesta. Encuesta a granel. Y llega un punto en el cual el individuo asume que la encuesta es una muestra de la realidad. Y ahí es cuando ya todo se pierde. El individuo habla del presidente. El candidato. El que sea el presidente de turno. Entonces, ya el presidente comienza a trabajar en función de quedar bien en las encuestas. Y es ahí cuando se da el tema de, y la política se hace propaganda. O sea, porque el político está pendiente a hacer buena propaganda, en este caso, a través de las encuestas. Entonces, ese es el problema social a gran nivel, a gran escala, del bendito tema de las encuestas, del cual nadie se percata porque es mucho más fácil como, ah, no, que fulano tiene un 30, fulano tiene un 17, y el presidente tiene un 50 y pico, se va en primera vuelta, en fin. Hay un problema social ahí grave, muy grave. Pero, vamos a ver, porque si el presidente que cree ciegamente en las encuestas que le llevan, que le llevan, y quien le lleva esa encuesta tiene un interés de mostrarle al presidente lo que el presidente quiere ver, de repente esas encuestas no representan la realidad. Pero sacan cheques. Exacto. Entonces, empieza el presidente, en base a esos números falsos, a hacer políticas, en base a esos números. En base a esos números, a reelegirse creyendo que va a ganar. Para que ustedes me entiendan, un amigo tuyo, Eugenia, yo era producto de su programa, y un día, me espera, oigan esto, oigan esto, para que ustedes, me espera, él mandó a hacer un rating de su programa de radio. Salomán pagó un rating. Y me espera en la escalera, muy serio. Aneudis, mira, ese es el rating que mandé a hacer. Aquí dice que estoy en tercer lugar. Detrás de Hochi Santos y el gobierno de la tarde. ¿Tú crees eso, Aneudis? Sí, pero ya. De verdad, de verdad, ¿qué pasó? Pero está bien. Y te lo preguntó. No, porque me lo preguntó encojonado realmente. O sea, básicamente lo que está haciendo un sondeo, a ver si la gente se lo va a creer. O sea, ¿tú te lo creerías eso? No, realmente. Esa era la pregunta. Era por ahí. ¿Cuánta gente lo cree? Debo admitir que fue una de las pocas veces que yo no supe qué responde. Yo me decía, a ver acá, si digo que no, ¿qué va a pasar con este tipo? Se va a matar. Todas las ventas no tienen hierro. O sea... O sea, tú nunca siendo condescendiente, nunca ha dado una respuesta condescendiente. Yo no supe qué decir realmente. Miren, en el año 2004, al expresidente Hipólito Mejía le pasó algo similar. En un momento en el que su popularidad iba en caída, le hicieron creer a través de encuestas que él estaba en... Bueno, ganado de calle. Y terminó pasando por el trago tan amargo de encontrarse con una derrota tan aplastante por parte de Leonel Fernández, que no es que era el más querido en ese momento. Es que la gente estaba tan molesta con Hipólito Mejía que decidieron resucitar a Leonel Fernández con tal de salir de Hipólito. Hipólito, convencido yo, que dentro de su buena fe, fue sorprendido por esa persona que le llevaban la encuesta. Mire, señor presidente, está ganado. Deme tanto, porque continúa con la campaña. Porque las encuestas son como la cubicación en ingeniería. Son las que te demuestran el trabajo que yo he hecho y las que justifican el pago para el próximo trabajo que haré. Bueno, pero también están asumiendo las figuras presidenciales. Primero, la están metiendo en una misma bolsa y como que son tan ingenuos que van a creerse cada cosa que le llevan. O sea, lo primero es que la capacidad de discernimiento varía de un ente a otro. Pero lo primero que le hacen a un presidente es aislarlo del mundo. Sí, pero a ver, digamos... Ni siquiera lo dejan leer el periódico. No, no, no. Lo que le pasa en él es resumen de recortes. No, 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 pero escuche, escuche. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Ustedes recuerdan el nombre de eso? Espera, espera, espera. Ah, síntesis. La síntesis es lo que le pasa. No es que no sea la usanza de los anillos, del grupúsculo. Anillos múltiples, no, múltiples. Capa sobre capa sobre capa. Sí, sí, en horaris, como una cebolla, fenómeno. Pero hay algunos que sí hacen la diferencia en cuanto a la recopilación de la información. A veces decimos que tal mandatario es lento. Pero no, lo que pasa es que son decisiones de Estados que conllevan tiempo y hay que tener mesura y levantar toda la información posible. Porque tú sabes también cuántos ruidos generan pasquines que se hacen incluso entre compañeros de un mismo partido, cosas por ser los políticos. Entonces, hay que tomar... O sea, ah, no, que mira, que salió en este medio, que tal persona hizo esto, que dijo esto, que los números están así. Entonces, hay que primero hacer levantamiento de campo. Eso debe estar a diestra y siniestra nombrando o quitando. Mira, o sea, no es tan así. Lo vemos desde una perspectiva muy simplista muchas veces, cuestionando primero, no solamente la decisión per se, sino el tiempo que se lleva a cabo. Caramba, es toda una nación que se está manejando. Eso tiene unas intríngulis que por más que intentemos desentrañarla de golpe y por razón, no va a poder ser. Entonces, entiendo que hay que ser muy ingenuo para llevarse como de plano de lo que dice una encuesta, eso te muestra una, digamos, una intención, una proyección, pero no es tal cual, no es tal cual. Ahora sí, con el tiempo, hemos podido ver en retrospectiva que algunas encuestadoras son más creíbles que otras porque hemos visto que se acercan un poquito más en cuanto a las proyecciones. Recuerda que son en un mundo de probabilidades, ¿verdad? Hay cosas que pueden cambiar para bien o pueden cambiar para mal. Eso te da simplemente un sondeo, es un medidor de aceite. Al político, no importa la bandería política, al político que se escude tras una encuesta o que tantas veces salió publicado en un periódico, aún por una razón infame, porque hay gente que se quiere poner en la escena como de lugar, porque tenemos políticos muy faranduleros también, dichosa de paso. Sí, hay un mundo ladrona de cámara. Entonces, yo lo que creo que, pónganse a hacer su trabajo porque la mejor política es un trabajo bien hecho. Eso es lo primero. Y deje de buscar tanta cámara y tanta... Ay, que si la gente no se entera, nadie sabe... No, 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 bante su nota de prensa con hechos tangibles, no di que una inauguración de, qué sé yo, de una pastelería, o di que no, una bandera que puse en tal lugar, disparate. O sea, disparate, no nos haga perder tiempo. O sea, hable de cosas puntuales, algo que sea medible, algo que sea de impacto social. Aquí han hecho ceremonia de inauguración para la pintura de un edificio. No, 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 no. O sea, hay cosas que son fútiles, admitámoslo, pero que eso es algo que es cultural. Es algo que es cultural. Hay que llenar la agenda. Hay que llenar la agenda. No, pónganse a trabajar. O sea, pónganse a trabajar. No haga perder tiempo a la gente y a los medios. Las encuestas tienen un impacto psicológico negativo en los mandatarios cuando son sometidos a una dinámica constante de encuestas. Eso le llaman también cámara de eco. Y cité a Teodoro Adorno porque ese tema de cuando la propaganda se hace política, eso viene de viejo. porque fue lo que quedó de estudiar sociológicamente el fenómeno de la Alemania nazi. Y se detectó que llegó un punto en el cual ya todo era como el interés por la mera propaganda. O sea, no existía una realidad como tal. Se te vendía una ficción como realidad a través de la propaganda. Esto es la quinta pata de Elio Medina, Genya Tejeda, José Maracayo, Ano Di Santos en pie para el próximo capítulo.